Hola, ¿qué tal amigo de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a nuestro nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal. Noticias de Última Hora con noticias de Estados Unidos, Rusia, China y todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Rusia y Bielorrusia muestran su poderío militar en la frontera con Bielorrusia con los ejercicios a gran escala. Resolución aliada 2022. Adiós. Habrá guerra o no. Sí, pero solo en dos casos. Si se agrede directamente a Bielorrusia, nos levantaremos para defender nuestras tierras y nuestro país, incluyendo a quienes no lo quieren. El segundo caso por el que Bielorrusia participaría en una guerra sería si atacan directamente a nuestra aliada Rusia. La portavoz de la Cancillería cree que hay una solución muy sencilla para la desescalada del conflicto. Estamos convencidos de que la desescalada en torno a Ucrania, sobre la que tanto hablan nuestros socios occidentales, se puede resolver de manera muy sencilla. Para esto se necesita que cese el suministro de armas al país, quitar de ahí a los consejeros militares e instructores de Occidente, detener las maniobras de las fuerzas de Kiev y la OTAN y retirar del territorio todas las armas extranjeras que les fueron provistas. Unidades de misiles son vigiladas por drones estratégicos en los ejercicios militares rusos y bielorrusos. El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de pertenencia de un posible ataque se está agotando. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar firmemente comprometidos con la búsqueda de una solución política. A decir verdad, estoy un poco decepcionado por el hecho de que resulta ser una conversación de un mudo con un sordo. Estamos escuchando uno al otro, pero no nos oímos. Por lo menos nuestras explicaciones detalladísimas han aterrizado sobre un terreno no preparado. Numerosos datos reales rebotaban en este terreno. Revuelo por la denuncia que ha hecho el Kremlin referente a que Ucrania le habría solicitado a Estados Unidos desplegar el sistema de misiles DAT en la frontera con Rusia. Versión que no confirmó el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. China le pide a Rusia y a Ucrania mantener la calma y evitar hacer cosas que intensifiquen los conflictos y de paso estimulen las tensiones, según las declaraciones del vocero en Pekín a través del medio IAQI. El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que de darse este suministro agravaría mucho más la situación entre estos dos países. La alianza tiene que estar preparada para actuar con rapidez y decisión en la región. La preparación militar de los aliados y su presencia en nuestra región siguen siendo elementos clave de una disuasión creíble. Es vital reforzar el flanco oriental de la OTAN. En las últimas horas, la portavoz de la Cancillería de Exteriores criticó la visita que realizó la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania a Ucrania. Estamos hablando de Annalena Barbok, quien visitó la frontera portando casco y chaleco antimetralla y cuestionan el hecho de que el trabajo se debe de hacer en mucho más allá de la frontera. Específicamente habló en el Donbass, que allá es donde está la problemática, no solamente desde el lado de donde vive Senensky. En chalecos antimetralla y cascos, los diplomáticos occidentales se acercaron a la línea de contacto. Pero hay un problema, un matiz. Lo hicieron solo por un lado, el lado que está bajo el control de Kiev. Por alguna razón, no fueron más allá. Lo más trágico está ahí. Es el trabajo en la región de una gran cantidad de expertos internacionales, incluidos los de la OSCE. Los occidentales cierran los ojos ante lo que está sucediendo en Donbass. Reino Unido envió tropas militares para realizar ejercicios militares con la OTAN en el país de Estonia. Allí ven con preocupación el tiempo que puedan durar las tropas rusas en Bielorrusia, tras los ejercicios que se llevarán a cabo Resolución Aliada 2022. Tenemos que hacerlo correctamente. Y creo que la combinación de sanción y resolución militar, plus diplomacia, es lo que está en orden. Respecto a las respuestas de seguridad que ha planteado Occidente por parte del viceministro de Relaciones Exteriores, considera que hay planteamientos que son totalmente inaceptables por parte de Estados Unidos. Hemos tomado en serio las observaciones sobre las medidas concretas en materia de transparencia, fomento de la confianza y reducción de riesgos contenidas particularmente en el documento de Estados Unidos. En la respuesta de la OTAN, por cierto, el porcentaje de groserías y fórmulas desafiantes es mucho más alto en comparación con la de Estados Unidos, aunque ésta también tiene bastantes planteamientos inaceptables. Rusia envió 20 buques de guerra para realizar ejercicios navales a gran escala en las Islas Kuriles, coincidiendo con la celebración en Japón de la protesta por la aparición de buques rusos en las islas que reclaman como propias. Saharaua arremetió contra el gobierno Biden. De acuerdo con la ministra, Washington trata a Berlín simplemente como un protectorado. Los embajadores estadounidenses en Alemania, que se supone, trabajan allí para mejorar las relaciones bilaterales, están dando órdenes a los funcionarios alemanes, destacó, agregando que no se trata de una relación entre iguales. Ministro español reitera las amenazas de las sanciones a Rusia en caso de una inminente invasión del Kremlin a Ucrania. Los socios europeos hemos acordado una serie de medidas sancionadoras que adoptaríamos de forma rápida en el caso de que se produjera una agresión contra Ucrania. Esto forma parte de un escenario que no queremos, de un escenario que no es inevitable, pero al que estamos también preparados de forma unida. Hungría, por su parte, se distancia de la OTAN y no ve como amenazas de Rusia a Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría aboga que la mejor solución es el diálogo para la búsqueda de soluciones y es claro que no van a admitir tropas de la OTAN en medio de las tensiones actuales. No necesitamos tropas adicionales en el territorio de Hungría. Y esta es la posición de Hungría respecto a las sanciones del bloque a Rusia si invadiera a Ucrania. Las sanciones pueden o deben imponerse solo en caso de que ocurra algo. Bien, eso es lo primero. Segundo, cuando se trata de sanciones es obvio que no funcionan. No queríamos romper la unidad europea, nunca petamos, siempre nos alineamos con la decisión. Pero si miras las sanciones, sí, son un fracaso, no funcionan. Departamento de la Defensa de Estados Unidos y la OTAN sostuvieron una llamada telefónica y ratifican la necesidad del diálogo para llegar a soluciones en torno a la crisis ruso-ucraniana. Pero no descartan del todo una inminente invasión y defenderse de una agresión de Rusia a Ucrania. Japón se ofrece para llevar gas licuado a Europa para alivianar la crisis de este suministro a Europa en medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Japón se ha asegurado hasta ahora suficiente gas natural licuado para satisfacer la demanda interna, explicaba el ministro de Comercio, Koichi Hagiuda. En la actual situación internacional, con el caso de Ucrania, Japón se alinea con los países del G7, especialmente con aquellos con los que comparte los mismos valores. Por su parte, el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, arremete en contra de Estados Unidos por haber llamado a Rusia y China autoritarios en las últimas horas. Estados Unidos mostró el primer vuelo autónomo de un helicóptero de combate sin tripulación. Rusia presenta la nueva modificación de El Strash, un buque patrullero con capacidad de buceo que cuenta con una composición máxima de armamento. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está el desarrollo de las noticias. No se le olvide darle un grandioso like y su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el desarrollo de las noticias. Noticias internacionales de hoy. Hola, ¿qué tal a todos nuestros suscriptores? Un saludo súper especial de parte de todo el equipo de trabajo de noticias de última hora. Luego de la advertencia que emitió el presidente de Rusia a Ucrania y de paso a la OTAN y Estados Unidos de que sí habrá confrontación militar en el caso de que Kiev quiera retomar a la península de Crimea por la fuerza, el Kremlin y el Ministerio de la Defensa de Rusia ponen a punto todo el personal y equipos de combate para realizar con Bielorrusia los ejercicios militares Resolución 2022 que según los expertos presumen de ser los de mayor escala en los últimos tiempos que se hace conjuntamente entre Rusia y Bielorrusia, país que dirige Alexander Lukashenko, quien es uno de los aliados más importantes de Rusia y que ha pregonado que saldría a defender a la Federación de Rusia en caso de una confrontación con la OTAN y Estados Unidos por Ucrania. ¿Habrá guerra o no? Sí, pero solo en dos casos. Si se agrede directamente a Bielorrusia, nos levantaremos para defender nuestras tierras y nuestro país, incluyendo a quienes no lo quieren. El segundo caso por el que Bielorrusia participaría en una guerra sería si atacan directamente a nuestra aliada Rusia. En las últimas horas se ha conocido que Putin ya desplazó los últimos sistemas de misiles tierra-aire y casas de cuarta generación en este evento militar que se tiene previsto será desde el 10 hasta el 20 el despliegue de grupos militares en el menor tiempo posible en todo el país, así como también, según el cronograma, se tiene previsto realizar el denominado Ejercicio Conjunto Militar Ruso-Bielorruso Resolución Aliada 2022. Este es probablemente el momento más peligroso, yo diría, en el curso de los próximos días, en lo que es la mayor crisis de seguridad que Europa ha tenido durante décadas. Expertos aseguran que este operativo militar elevaba mucho más de las tensiones con Ucrania y la OTAN. En las últimas horas Rusia denunció que Ucrania le ha pedido a la nación norteamericana un nuevo refuerzo para su defensa, haciendo la solicitud de desplegar los sistemas de misiles DAT, y esto el Kremlin lo ha catalogado como toda una provocación y advierte que, de producirse este suministro, sería un total revés para los esfuerzos de las naciones europeas para conseguir una solución a través de la vía diplomática para el conflicto ruso-ucraniano. Realmente espero que en temas serios relacionados con la seguridad europea de todos los países sin excepción, los miembros de la OTAN, Ucrania y Rusia, todas las partes, se comporten un poco más como adultos y no se involucren en propaganda abierta con miras a otra aventura electoral. Unidades de misiles de protección de misiles estratégicos rusos están usando drones de reconocimiento para asegurar el despliegue. En Rusia, destacamentos han protegido a la fuerza de disuasión nuclear contra grupos de sabotadores en las rutas del despliegue de lanzadores móviles de misiles intercontinentales Yars en maniobras que se han realizado a través de Siberia. La información dice que las tropas de misiles de designación estratégica de Rusia están empleando activamente drones de reconocimiento para proteger el despliegue de unidades durante los ejercicios a gran escala que se llevan a cabo estos días en la fuerza de disuasión nuclear del país. Los vehículos aéreos no tripulados fueron utilizados en maniobras unidades de misiles estratégicos móviles Yars que se realizan en la región siberiana de Novosibirx durante misiones de patrullaje de rutas para proteger a los lanzadores detalló el Ministerio de la Defensa ruso que compartió imágenes respecto a estos eventos. El objetivo de las unidades asignadas para la defensa de los sistemas Yars es la detección de comandos saboteadores de un enemigo potencial y la realización de tareas de reconocimiento químico en lugares del despliegue según el Ministerio de la Defensa. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Saulijan, comentó este martes los informes de medios rusos según los cuales Kiev habría pedido a Washington desplegar varias divisiones de los sistemas de misiles antibalísticos con Móvilestad, cerca de la ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania. Según China, espera que todas las partes mantengan la calma y la moderación y se abstengan de hacer cosas que intensifiquen los conflictos y estimulen las tensiones, dijo el vocero citado por el portal IACI, el primer medio en reportar la solicitud de Kiev fue la agencia TASS, que publicó una nota al respecto el lunes. Este mismo día, el portal del Departamento de Estado, a cargo de Ned Price, evadió confirmar o afirmar el reporte. No puedo hablar sobre pasos que no han sido anunciados, que son hipotéticos y que pueden llegar a suceder, declaró. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que el despliegue de estas armas sería un paso más hacia la desestabilización de la situación. El portavoz del Kremlin recuerda que China y Rusia son países soberanos y no autoritarios, como los catalogó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Dmitry Peskov expresó el miércoles el enérgico rechazo del gobierno ruso a las relaciones o señalamientos de altos representantes de la Unión Europea, específicamente por parte de Joseph Borrell, que hizo sobre Rusia y China y que los tachó de inapropiados. Dicen desde Rusia, En primer lugar, estamos absolutamente en desacuerdo con la evaluación de Rusia y China como autoritarios. No creemos que la Unión Europea tenga derecho a emitir tales juicios y acusaciones sobre la Federación Rusa y la República de China. Estas declaraciones de Borrell son inapropiadas, acentuó el vocero ruso. De esta forma, también fue lance en ristre contra las declaraciones que hizo desde Washington Borrell, en las que al abordar la situación entre Rusia y Occidente con Ucrania, en el centro expresó su preocupación por la tendencia hacia una alianza entre Rusia y China. Además, el representante de la Unión Europea caracterizó a China y a Rusia de autoritarios, después del reciente comunicado conjunto en el que Pekín respaldó el rechazo de Moscú a una mayor expansión a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Pero de otro lado, tenemos que Rusia envió buques de guerra para realizar ejercicios en el mar de Japón. Según las últimas informaciones del Ministerio de la Defensa de Rusia, son 20 buques de guerra que han cruzado campos de hielo para realizar ejercicios a gran escala en las zonas de las disputadas Islas Kuriles del sur, atravesando el estrecho de Lapegus hasta el mar de Ojox. Coincidiendo este despliegue con la celebración realizada en Japón, que fue en protesta por la aparición de buques rusos en las islas que reclama Japón como propias. Japón había emitido una nota de protesta por este despliegue naval, después de que el Ministerio de la Defensa de Rusia informó sobre estos ejercicios militares que serían realizados con fuego real que incluyen varios lanzamientos de misiles. Recordemos que la disputa de las Islas Kuriles viene luego de la disputa de la Segunda Guerra Mundial y de la suma de las crecientes tensiones por la crisis ruso-ucraniana, asimismo el despliegue militar de Rusia y la expansión de la OTAN al este de Europa. Pero de otro lado, tenemos que tropas británicas ya están en el país de Estonia. Recordemos que la OTAN lleva a cabo muy seguido ejercicios militares en el Mar Báltico luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Según el Ministerio de la Defensa del Reino Unido, está planificando aumentar sus tropas en Europa del Este, que hasta el momento es de 1.500 hombres que realizan operaciones con el ejército de la OTAN. Desde el Ministerio de la Defensa de Estonia se han referido de esta forma a los ejercicios de la OTAN en tierra de Estonia y se refieren respecto a la preocupación acerca del tiempo que durarán apostadas las tropas rusas en territorio bielorruso que han iniciado los ejercicios a gran escala. Podemos confirmar que ya hay 15.000 soldados y se especula que habrá 30.000. Si esto se quedara así en Bielorrusia, entonces también tendría que haber un cambio drástico de fuerzas por parte de la OTAN, dice refiriéndose a las tropas rusas en Bielorrusia. Hablemos de la posición que ha tomado el país de Hungría respecto a la retórica de una inminente invasión de Rusia a Ucrania luego de la visita que realizó el presidente de Hungría al jefe de El Kremlin, Vladimir Putin. Ha dicho que no metan la amenaza al país de Zelensky e insiste que la mejor forma de buscar una solución es llegar al diálogo. Por ejemplo, el ministro de Exteriores de Hungría en las últimas horas habló en el medio Euronews y expresó la necesidad de hacer todo lo posible para evitar el peor de los escenarios. Pero esto es algo que a la OTAN no le ha caído muy bien pues todo indica que Hungría habría tomado distancia de la OTAN pues contrario a Polonia y a Rumania que están albergando tropas de la OTAN el ministro húngaro no ve esa probabilidad con Hungría. Al ser preguntado por la reportera de Euronews el funcionario húngaro respondió de esta manera respecto a la posición de Hungría frente a las sanciones del bloque a Rusia si se presentará una inminente invasión a Rusia. Las sanciones pueden o deben imponerse solo en caso de que ocurra algo bien, eso es lo primero. Segundo, cuando se trata de sanciones es obvio que no funcionan no queríamos romper la unidad europea, nunca vetamos siempre nos alineamos con la decisión. Pero si miras las sanciones, sí, son un fracaso, no funcionan. Como quien dice, las próximas semanas serán decisivas para la configuración política mundial y de hecho seguiremos viendo por todos los medios informaciones que hablen de invasión desde Occidente y desde el lado ruso. Veremos a funcionarios aclarando publicaciones que son tomadas como histéricas y falsas. Aquí lo más importante, amigo, de Noticias de Última Hora es que ojalá todo esto sea retórica y nada de estas amenazas se cumplan porque los paganos serán muchos inocentes en este mundo. Hay que orar mucho para que le dé la suficiente inteligencia a los gobernantes mundiales para que lleguen a un acuerdo mutuo y se evite una tercera guerra mundial o por lo menos así se identifica muchos de nuestros seguidores a través de sus comentarios. Bueno, pues no sé si fue el mensaje que contundentemente envió el presidente Vladimir Putin en las últimas horas que hizo entrar en razón a la Casa Blanca. ¿Y por qué se lo digo? Porque según Infobae, Estados Unidos y la OTAN remarcaron su apuesta por el diálogo con Rusia para lograr una desescalada del conflicto con Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, conversó con el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, respecto a su preocupación sobre la acumulación de las fuerzas del Kremlin en la frontera. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mantuvo este martes una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, donde ambos hablaron y le apostaron al diálogo con Rusia para solucionar las tensiones con Ucrania. Así, Sullivan dijo y con Stoltenberg a través de la llamada dijeron que hay una preocupación compartida sobre la acumulación de las fuerzas de Rusia a lo largo de la frontera, pero subrayan el compromiso con la soberanía y la integridad de Ucrania. Pese a la apuesta por el diálogo, también dijeron y que están dispuestos los socios para defenderse de cualquier amenaza al territorio de los aliados de la OTAN, incluso si esto requiriera reforzar el flanco oriental en respuesta a una posible agresión rusa, explicó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Emily Horden. La alianza tiene que estar preparada para actuar con rapidez y decisión en la región. La preparación militar de los aliados y su presencia en nuestra región siguen siendo elementos clave de una disuasión creíble. Es vital reforzar el flanco oriental de la OTAN. En las últimas horas, la portavoz de la Cancillería de Exteriores criticó la visita que realizó la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania a Ucrania, Annalena Barbok, quien visitó la frontera portando casco y chaleco antimetralla. Cuestiona el hecho, María Zajarova, de que el trabajo de la ministra lo debiera haber hecho mucho más allá. Habla que específicamente debió haberse acercado al Donbass, que allá es donde está la problemática, no solamente desde el lado donde vive Zelensky. En chalecos antimetralla y cascos, los diplomáticos occidentales se acercaron a la línea de contacto. Pero hay un problema, un matiz. Lo hicieron solo por un lado, el lado que está bajo el control de Kiev. Por alguna razón, no fueron más allá. Lo más trágico está ahí. Pese al trabajo en la región de una gran cantidad de expertos internacionales, incluidos los de la OSE, los occidentales cierran los ojos ante lo que está sucediendo en Donbass. La portavoz de la Cancillería cree que hay una solución muy sencilla para la desescalada del conflicto. Estamos convencidos de que la desescalada en torno a Ucrania sobre la que tanto hablan nuestros socios occidentales se puede resolver de manera muy sencilla. Para esto se necesita que cese el suministro de armas al país, quitar de ahí a los consejeros militares e instructores de Occidente, detener las maniobras de las fuerzas de Kiev y la OTAN y retirar del territorio todas las armas extranjeras que les fueron provistas. Alemania sigue siendo un estado ocupado, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, durante una entrevista con el diario RT. Alemania, Según un número de características relevantes, no es mi opinión, ni la de Rusia. Esto, según en términos y métricas de la politología, sigue siendo, de una u otra forma, un estado ocupado, afirmó la vocera, agregando que 30.000 tropas estadounidenses están desplegadas en territorio alemán. Zajarova expresó de esta manera al comentar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el posible bloqueo del proyecto Nord Stream 2 en caso de una supuesta invasión de Rusia a Ucrania. De acuerdo con la funcionaria, Estados Unidos trata a Berlín simplemente como un protectorado. Los embajadores norteamericanos en Alemania, que se supone que trabajan allí para mejorar, las relaciones bilaterales están dando órdenes a los funcionarios alemanes, destacó, agregando que no se trata de una relación entre iguales. Indicó también que Alemania necesita el gas ruso, pero aún así, Estados Unidos trata de impedirlo que lo compre. Alemania necesita este gas, no porque le guste a Rusia o quiere complacernos, simplemente lo necesita. Es lo que alimenta su economía, es un recurso del que su desarrollo industrial depende, es lo que necesitan para vivir, afirmó la funcionaria, que hizo hincapié en que Washington está hablando de esta forma con todos. Esto es exactamente lo que Estados Unidos ha estado haciendo con sus aliados más cercanos, no rivales o enemigos, sino con propios socios de la OTAN, dijo, añadiendo que a nadie se le permite cualquier tipo de independencia o soberanía. En este contexto, también dicen que los países de la Unión Europea se rindieron y no se trata de cualquier interés soberano desde hace mucho tiempo. Rusia, sin embargo, no va a tolerar este tipo de comportamiento, declaró Zaharova. Si violan algo que concierne a nuestros intereses y va en contra de la ley internacional, recibirían acciones en respuesta, destacó la funcionaria. El ministro español reitera acerca de las amenazas de las sanciones a Rusia en caso de una inminente invasión del Kremlin a Ucrania. Recordemos que el presidente Vladimir Putin ha denunciado que la Alianza Atlántica ha ignorado las preocupaciones rusas en temas de seguridad. Expertos señalan que la visita de Macron a Rusia se creía que iba a ser triunfal, pero hasta el momento no ha pasado nada. Japón en las últimas horas anunció un importante acuerdo con la Unión Europea en medio de las tensiones ruso-ucranianas, pues este miércoles dio a conocer su decisión de enviar parte de su reserva de gas licuado a Europa con la intención de evitar la escasez del producto en varios países de Europa mientras se resuelve el conflicto entre rusos y ucranianos. Japón se ha asegurado hasta ahora suficiente gas natural licuado para satisfacer la demanda interna, explicaba el ministro de comercio Koichi Hagiuda. En la actual situación internacional, con el caso de Ucrania, Japón se alinea con los países del G7, especialmente con aquellos con los que comparte los mismos valores. El suministro del gas por parte de Japón se dio luego de la solicitud de Bruselas y Estados Unidos al país de Ipón por lo que queda del invierno. Así lo explicaba el representante de la Unión Europea en el contexto geopolítico y la crisis ruso-ucraniana. Hoy en día, nuestro entorno se caracteriza por las turbulencias geopolíticas en el contexto de Rusia y la crisis de Crimea y las cuestiones energéticas son fundamentales, explicaba Josep Borrena. Recordemos que Biden amenazó hace pocas horas a Rusia de que de darse una supuesta agresión se encargaría de cerrar el gasoducto Nord Stream 2. Respecto a las respuestas de seguridad que ha planteado Occidente por parte del viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryakov considera que hay planteamientos que son totalmente inaceptables. Mucha atención porque las tripulaciones de los helicópteros MI-8AMTSH de las Fuerzas Armadas Rusas llevaron a cabo simulacros de ataques con bombas contra un hipotético enemigo durante un ejercicio en la región de Kurgan en Siberia Occidental operando en altitudes extremadamente bajas y de unos 300 metros tanto de día como de noche. De otro lado presten atención porque un helicóptero militar Black Hawk completó su primer vuelo autónomo sin tripulantes. La información que viene de Luke Martin dice que el vuelo duró 30 minutos y se llevó a cabo el 5 de febrero en la base militar estadounidense de Fort Campbell ubicada en el estado de Kentucky un helicóptero Black Hawk modelo UH-60 Alpha equipado con el sistema de automatización de la cabina de trabajo de tripulación han completado un vuelo autónomo sin nadie a bordo informó un comunicado de la agencia de proyectos de investigación avanzado de defensa de Estados Unidos. El vuelo que duró 30 minutos se llevó a cabo el 5 de febrero en la base militar Fort Campbell dos días después el 7 de febrero se completó con éxito otro vuelo de prueba adicional para demostrar su capacidad de adaptarse a una variedad de entornos de misión el Black Hawk autónomo navegó a una velocidad de altitud típicas a través de un paisaje urbano simulado evitando edificios ficticios mientras replanifican la ruta en tiempo real al tiempo la simulación del sensor a bordo proporcionó datos de obstáculos en tiempo real informó el fabricante de la aeronave Lucas Martin a continuación el Black Hawk ejecutó de una forma autónoma una serie de giros de pedal maniobras y rectas antes de completar el aterrizaje perfecto agregó el helicóptero militar cuenta con un sistema llamado Matrix de Sikorsky diseñado para ayudar a los pilotos y tripulantes a ejecutar sus misiones en condiciones de visibilidad limitada o sin comunicaciones DARPA también señaló que la tecnología tiene como objetivo brindar asistencia desde el despegue hasta el aterrizaje incluyendo el manejo autónomo de eventos de contingencia así como los sistemas en fallas de la aeronave con Arias el ejército tendrá mucha más flexibilidad enfatizó Stuart Young gerente del programa de la oficina de tecnología táctica DARPA esto incluiría la capacidad de operar aeronaves en todo momento del día y de noche con o sin pilotos en una variedad de condiciones difíciles como entornos visuales conflictivos congestionados y degradados aseguró por su parte Benjamin Williamson piloto de pruebas del ensayo detalló que esta tecnología permitirá a los pilotos alternar con confianza entre los modos autónomo y pilotado en cualquier punto de su misión con solo pulsar un interruptor lo más importante es que alias será capaz de detectar y prevenir automáticamente situaciones peligrosas que conduzcan a accidentes salvando a sí mismos vidas Rusia presenta la nueva modificación del Strash que es un buque patrullero que tiene la capacidad de buceo y además pues ahora con la modificación tiene una composición máxima de armamento según Rubin la empresa constructora Rubin señala que el aumento del tamaño del buque respecto a las versiones anteriores permitiría ofrecer una mayor funcionalidad la compañía rusa Rubin especializada en el diseño de sumergibles presentó una nueva modificación de el buque patrullero de superficie con capacidad para buceo se llama el Strash inicialmente fue desarrollado en el 2021 siendo la primera nave creada por la compañía para clientes extranjeros bajo el nombre genérico de Boss esta versión que es la más grande con eslora de unos 72 metros y un desplazamiento normal de unas 1300 toneladas y el aumento de tamaño que permite ofrecer una mayor modificación con mayor funcionalidad comentó la compañía este miércoles agregando que con una planta de energía más potente la nave es capaz de alcanzar una velocidad hasta 21 nudos así mismo la nueva versión contaría con la composición máxima de armamento un cañón automático de pequeño calibre y dos lanzadores de misiles guiados y cuatro tubos lanzatorpedos de calibre 324 milímetros esta configuración se convierte en el Strash en un oponente peligroso incluso para las naves de superficie muchos más grandes señaló la empresa por otra parte el buque está dotado con antenas de radar e hidroacústicas que facilitarían la detección de intrusos ya que permitiría localizar objetivos y acercarse a ellos de forma encubierta el barco podría utilizarse para ejercicios de sus propias fuerzas antisubmarinas y para el entrenamiento de tripulaciones de submarinos clásicos el rango de cruceros de hasta de 4000 millas a una velocidad de 10 nudos que de ser necesario podría aumentarse asegura el comunicado de prensa la compañía también destacó que debido a toda la crisis de la salud los presupuestos militares sufrieron importante reducción en consecuencia esto aumentó la demanda de los barcos multifuncionales el Strash ha sido desarrollado como un buque personalizado ya que sus modificaciones en la capacidad de variación de las características permiten ofrecer a los clientes una nave que se adapte mejor a sus necesidades condiciones y capacidades de uso llegamos a la parte final de nuestro video amigos suscriptores si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal recuerde activar la campanita roja de notificaciones y dejarnos su comentario que es importantísimo para nosotros lo debemos todos los días muchas gracias por su audiencia y los mensajes para el canal nos escuchamos en el próximo contenido Dios los bendiga gracias gracias Gracias.